Me acompaña el compañero Edgar. Destacados especialistas en informática desarrollaron este dinámico sitio web que contiene información georreferenciada de los centros de educación básica, media y especial, además de las escuelas normales y centros tecnológicos. El mapa refleja unidad, sistema de todo lo que sucede en este país, en educación formal y en todas las otras expresiones que hacen educación y construcción de desarrollo humano. Lo segundo que refleja este mapa es una ofensiva de educación a través del uso y dominio de las tecnologías con fines educativos. Consideramos que hemos logrado cumplir los objetivos de sintetizar información de los logros de la educación en nuestro país de una manera amigable, accesible, consumible a través de gráficas interactivas. La información de los recintos universitarios activos, oferta académica e indicadores estadísticos de la atención gratuita y de calidad también se pueden encontrar en este sitio web interactivo. La utilidad, la funcionabilidad del espacio, el aporte de esta nueva herramienta, la validez que tiene en nuestras prácticas cotidianas como estudiantes, como docentes, como madres, padres de familia, en fin, como miembros de esta comunidad educativa y que también podemos a nivel internacional compartir todos los logros. Aquí vamos a presentar libros, vamos a hacer debates con expertos internacionales en educación de todas partes del mundo, vamos a proyectar lo que estamos haciendo, vamos a debatir, vamos a poner en perspectiva los desafíos, vamos a decir cómo los afrontamos, que aquí nosotros le plantamos cara a los desafíos. El sitio fue diseñado para multiplataformas, de manera que se puede buscar información actualizada desde los dispositivos móviles como celulares, tablets, computadores, laptops y de escritorio. Con imágenes de Benjamín Espinosa les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.